Bueno, estamos con un cuervo, Miguel Ángel Rodríguez. En la previa del partido con Boca, ¿qué se siente ser parte de un sueño? Porque se pueden ganar campeonatos, se puede salir una Copa Libertadores, pero esto es un sueño, ¿no? Cumplir este sueño, ser socio refundador de San Lorenzo, ¿qué se siente, Miguel? Totalmente, yo pienso igual que vos y siempre dije lo mismo. Lo más importante es la casa de uno, es tener la casa. Y cuando nos sacaron la casa, en el 79, fue un dolor muy grande. No tener tu casa es lo peor, que tener tu techo, tus cosas, tu costumbre. Y ahora que se pueda volver y ver el sueño que podría llegar a ser realidad, que creo que se va a hacer realidad, gracias al esfuerzo de estas bestias que trabajan como locos hace muchos años, muchos años, que está la suscripción del hincha inaugurando, a mí es un orgullo poder disfrutar y que mis hijos puedan ver Avenida de la Plata otra vez como nos merecemos, va a ser una felicidad muy grande. Y refuerza el ADN del hincha de San Lorenzo, hizo una cancha, hizo otra, y va a ser una tercera, eso nos marca como hincha, ¿no? Nos sigue poniendo en los libros guines de todo el mundo de cualquier cosa, de lo que quieran. Por eso es el club de barrio más grande del mundo, porque se puede ser un club grande y todo, pero el club de barrio más grande del mundo no hay como San Lorenzo, ¿no? Es lo que dijiste vos, un esfuerzo hecho, segundo esfuerzo hecho, y ahora va el tercero, y sigue, ¿no? El San Lorenzo es reconocido mundialmente y nacionalmente, y por hinchas que te lo pueden decir de otros clubes, yo hablo con Coco Sili, que es amigo mío, y es de Huracán. Ustedes tienen una cosa, un plus, que no lo tiene nadie, ¿no? Hay un evento la semana que viene, el martes 14 en el Intercontinental, donde los que compraron muchos metros, bueno, van a dar un primer inicio, un primer pasito, un primer aporte para que se sumen a la causa. Ahora, sabemos que la situación está complicada, pero dejadle un mensaje a los cuervos que... Porque esto es un sueño, se paga un sueño, no se paga un metro cuadrado, se paga un sueño volver a Tierra Santa. Fueron 110.000 cuervos a Plaza de Mayo, un pequeño pasito más, le falta dejarle un mensaje al cuervo ese, que sabemos que cuesta, pero es un sueño. No, pero que se pueda, además, que se pueda, además. Y sobre todo que tienen que confiar en que, como dijiste vos, es para nosotros mismos. Y no hay ninguna bandera política en el tema de la subcomisión del hincha, que a mí siempre me gustó. Ningún aparato político convocó las 110.000 almas en la avenida de Mayo, en Plaza de Mayo. Yo fui a la primera, después no pude por laburo, las otras dos. Y la primera, cuando fui, era tremendo ya, en la primera. Y te dabas cuenta. Me parece que la gente tiene que reconocer y darse cuenta que lo que está aportando es que va a ser algo para nosotros, que no le está aportando ni a una conducción política del momento, ni de antes, ni a la que van a venir. Es para San Oneso y Almarro, nada más. Lo importante será la vuelta que nos corre un poco el foco del clásico, que jugamos ahora en una horita nomás con Boca. Medio a cero, como sea, ¿no? Como siempre. Con Boca, medio a cero. Penal más cobrado, ¿viste? Que eso, vale todo. San Oneso, Boca, vale todo. Yo creo que vamos a ganar, ojalá que ganemos, porque no va a venir bien para reacomodar un poquito las cosas, ¿no? Yo no sueño con ser campeón, estamos lejos de eso. Quiero reacomodarme, nada más. Gracias por volver al barrio. A ustedes, como siempre. Chao. Chao.